Muy buenos amigos del canal, bienvenidos a un nuevo vídeo y en esta ocasión abriendo un mascot wheels Bueno, no vamos a abrir, voy a presentaros uno que he cazado hoy porque madre mía Hoy me he ido a la nueva condominia, al centro comercial aquí de Murcia Y he pillado un montón de cosas, he pillado cositas de la P ¿Os acordáis de que os dije que todavía no iba a traer el vídeo sobre el lot de P porque me faltaba el Treasure Hunt? Bueno, pues estaba allí tío, estaba en el Toys R Us que era justo el sitio donde abría una caja P y no estaba el TH Y pues como estaban de rebajas y estaban a tan solo 1,83€ pues he pillado también este Jeep Pero bueno, esto es para el vídeo de la caja P, también tengo otro de la caja P que quiero comprar Pero voy a esperar a que esté más barato, pero bueno, el vídeo de la P ya lo voy a hacer También he pillado este TH que ya sabéis que lo tenía ya, ya lo tenía, ya lo tengo este TH Pero es para un amigo mío, ¿vale? Para mi buen amigo Alex que fue quien me dio a mí los Mystery Models Porque él todavía no tiene esta pedazo de pieza, así que la voy a pillar para él, la he pillado para él Ahí bien perrona Y ahora vamos al plato fuerte que es la miniatura del vídeo ¡Pum! Mira esto, mira qué preciosidad Este Charger es para mí, en el Poli de la nueva condomina estaban rebajados Bueno, ya de por sí el Poli de la nueva condomina en vez de tenerlos a 8€ los tiene a 7€ Lo cual es ya de por sí un euro menos que en muchos otros sitios Encima lo tenían rebajado a 5€, o sea que me ha salido baratísimo Encima es nuevo, es de este último pack de final de 2023 Y fijaos qué chulada de piezas que tiene, este también está muy chulo Desgraciadamente no estaba el TH porque un amigo mío fue al Poli antes que yo y pilló el TH Que es este de aquí Bueno, pues de hecho, como estaban a 5€ también estaba este Batmobile de aquí Que este no es para mí, este es para un amigo también Este también para un amigo que se lo he comprado, que lo quería Así que nada, lo vamos a dejar por aquí, pero fijaos qué chulada Pero bueno, al que vamos, este Dodge Charger La verdad que no me lo iba a comprar Pero luego he pensado, bueno, en verdad, un Dodge Charger rosa Es que va a ser súper buscado Y encima estando solo a 5€ no me lo podía perder Así que aquí lo tenemos, qué maravilla Así que nada, vídeo cortito, simplemente enseñaros este Dodge Charger La verdad que la tarjeta esa está muy chula Aquí lo tenemos Las ruedas son muy normalitas Pero eso así gris por el medio No es plateado como siempre Mira, fijaos, estas son las ruedas típicas de siempre Estas plateadas Pero esto sin embargo es un gris mate Lo cual lo veo muy chulo La parte de adelante ahí bien detallada Y lo dicho, el rosa con el blanco queda súper chulo Y me encantan este tipo de colores Ya como Monster Truck rosa solo me faltaría pillar el de Barbie, ¿no? Pero bueno, aquí está mi colección de Monster Trucks Va tomando forma Este ya es el quinto que tengo Y la verdad que todos mis Monster Trucks Son como súper buscados y súper chulos Así que no me arrepiento lo más mínimo Este era el vídeo, cortito Me voy despidiendo por aquí Echadle un vistazo a la serie de Hot Wheels Unleashed 2 Turbo Charged Que está súper chula El juego es nuevo, os la voy a dejar Pues ahora en las pantallas finales por aquí Así que nada más Por mi parte Hasta The next Time 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 Time Time